Hola, mi nombre es Francisca Muñoz y hoy la Escuela José de San Martín lleva a cabo la semifinal del Sanfex, festival que reúna las mejores voces del Valle de Aconcagua. Todos los detalles en la siguiente nota. Hola, ¿por qué estás en el festival? Para seguir mi sueño de cantante profesional. ¿Por qué escogiste esta canción? Porque esta canción me inspira. Yo canto canciones románticas y a veces que me llegan mucho al corazón. Hola, ¿por qué estás en el Sanfex? Porque es algo que me gusta hacer cantar y siento que es algo que me interpreta a mí, como que me siento feliz estando en un escenario. ¿Qué canción escogiste y por qué? Canto a la madre, porque es una canción que me recuerda a una abuelita mía y porque me gusta mucho. Hola, ¿por qué quisiste participar del Sanfex? Porque siento que son más experiencias que uno va viviendo y que te van a servir para seguir en lo que a uno le gusta, que es cantar. ¿Qué canción escogiste y por qué? Escogí una canción de Amy Winehouse que se llama You Know I'm Not Good porque es como mi estilo. Me gusta ese estilo que tiene ella y me acomoda mucho la canción. Hola, ¿por qué estás en el festival? Porque quiero construir mis sueños. ¿Qué canción escogiste y por qué? Espacio Sideral de Jessy Joy porque ese se la dediqué a mi pololo y se la quería cantar. Hoy en la semifinal participaron 15 cantantes, de los cuales 10 serán finalistas en el Teatro Municipal de San Felipe, 5 de cuarto octavo básico y 5 de primero a cuarto medio. Hola, ¿qué es lo que más destaca de la competencia de hoy? Lo que más destaco es las ganas de participar de los niños y adolescentes también. Destaco también la preparación y sobre todo la interpretación, el placer de cantar. Vi mucho amor en los intérpretes y vi también mucha pasión en algunos de ellos, no en todos, pero eso es lo que más me gustó y lo que más destaco, cómo les gusta, cómo les encanta. Hola, ¿qué mensajes les puede entregar a los que queden en el camino? Bueno, decirles que sigan esforzándose, que si ellos anhelan, es su sueño que se sigan esforzando por lograr y que esto es un proceso, que van a ver, es una oportunidad quizás que salió fallida, pero hay mejores oportunidades que sigan esforzándose, que luchan por lo que quieren y quizás en este momento lamentablemente no quedaron seleccionados, que vean, que se analicen en qué fallaron, que a lo mejor en la canción hubo una mala elección o quizás los nervios de jugar en contra y que puedan analizarse y en un futuro ir mejorando. Entonces en una próxima oportunidad entregarse con todo, entonces ver su falencia y mejorar su falencia y seguir adelante. Y escuchando a esta voz nos despedimos de esta nota de la semifinal del Sánchez. Nos vemos en el Teatro Municipal. ¡Gracias!